Cuatro personas murieron en el centro poblado de La Paz, en Arauquita, al parecer por la manipulación de un artefacto explosivo. Entre los muertos se encuentran dos líderes comunales del sector. Cuatro personas murieron en el centro poblado de La Paz, en Arauquita, cuando al parecer manipulaban un artefacto explosivo. Autoridad investiga los hechos donde también aparecen muertos dos líderes comunales. El día de ayer en horas de la noche recibimos una información donde nos dan cuenta de, al parecer, la activación de algún artefacto explosivo. En el cual, en esa activación, fallecen cuatro personas. Inmediatamente empezamos a hacer la coordinación con fuerzas militares, la brigada número 18, para poder llegar al punto y atender esta situación con Fiscalía General de la Nación y Policía Judicial. Mientras que se aseguraba la zona, pues hemos estado buscando recolección de información. Hay muchas versiones, algunas que salen en redes sociales. Básicamente aquí lo que podemos decir es hasta que el equipo de Policía Judicial, este equipo especial, que se ha designado para que acompañe a la Fiscalía General de la Nación, no llegue a terreno y pues recoja y haga todos los actos urgentes, recoja todos los elementos materiales de prueba, pues no vamos a poder tener certeza exactamente de qué ocurrió. Básicamente la información es la activación de un artefacto explosivo en el cual fallecen cuatro personas y se ocurren en horas de la noche en el centro poblado La Paz del municipio de Arauquita. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, existen varias versiones por parte de la comunidad. Esa es una de las versiones, otros hablan de disidencias de FARC, otros hablan de que hay algún líder comunitario entre estas cuatro víctimas, pero es lo que se debe establecer con el equipo que acompaña a la Fiscalía General de la Nación. El Ejército acordonó la zona para que ingresaran los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI. Se está ingresando a la zona, el ejército ya se encuentra en el punto, ha acordonado el área, estamos haciendo el movimiento helicoportado para que se cumpla con toda esta actividad y haya todo el acompañamiento institucional y se pueda aclarar los hechos. De otro lado, la comunidad denunció ante la Defensoría del Pueblo que entre los cuatro muertos hay dos líderes comunales. La información que las comunidades allegaron a nuestro despacho es que hubo una explosión ayer en la tarde en el centro poblado, que perdieron la vida cuatro personas, dos de ellas tenemos identificadas como pertenecientes a las juntas de acción comunal, dos personas más, la misma comunidad nos dice que son conocidos y que viven en esa zona. Pues es lamentable porque el departamento de Arauca sigue mostrando unos índices elevados de violencia armada, donde población civil sigue perdiendo la vida. Según el Defensor del Pueblo Regional Arauca, el ejército en los últimos días ha desactivado varios artefactos explosivos en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional nos ha dado cuenta en los últimos días de una cantidad grande de incautación, pero también de destrucción de artefactos explosivos improvisados. No tenemos la información precisa, pero sabemos que en la zona hay alta presencia de campos minados, puede ser una acción accidental en la que cayeron estos campesinos, como también hay una versión que podría indicar que hubo una manipulación del artefacto. La Defensoría del Pueblo Arauca exigió que los levantamientos de los cuerpos lo hiciera la Fiscalía General de la Nación y no las funerarias. Sí, hay una costumbre malsana y es que personal no autorizado hace los levantamientos como personal de las funerarias. Insistimos hasta última hora y gracias a Dios se dio de que la Fiscalía General de la Nación pudiera desplazar policía judicial y pudiera desplazar la fiscal local de Arauquita a hacer el levantamiento de los cadáveres y a recoger las pruebas para que se llegue a saber realmente qué fue lo que pasó en el centro poblado La Paz. Ahora hay que esperar qué resultados arroja la investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial si se trataba de una manipulación de un artefacto explosivo o si detonó al paso de estas personas.